Pachuca mantiene el paso perfecto en casa luego de que este sábado dio cuenta de 4-0 a Tijuana, con lo que se mete en la zona de Liguilla, en partido de la jornada 10 del torneo clausura 2019 de la Liga MX. El conjunto hidalguense se repuso así de la derrota sufrida a la fecha anterior en su visita a Tigres, con lo que llega a 17 puntos que lo ubica entre los cuatro mejores del certamen. En tanto, el once fronterizo se quedó con 16 puntos.